¡Bravo amigos! ¡Bravo! Si tienen la oportunidad de estar en lugares como estos, háganlo de acuerdo un buen rato, de caminata y todo eso, entonces emocarnos, oficialmente, nos hemos llegado. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en una aventura. No están acostumbrados ustedes a ver este tipo de contenido aquí en mi canal, pero pues vamos, cuéntales, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a las cascadas de Tuxpanquillos, que están por allá. Hasta allá vamos a ir y pues queremos ver qué tal, la neta nos recomendaron este lugar que dicen que está bonito y ahorita en esta temporada de lluvias pues creo que va a estar mucho mejor, ¿no crees? La neta sí, pues vamos a ver qué nos sale y vamos a darle. ¿Qué onda, no? Pues así que ahorita nos vemos amigos. Ah, por cierto, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, vean esta chulada de paisaje. En este lado tenemos unos chayotales. Acá ya son dos. Pero pues vamos a ver, el camino está un poco rocoso, pero no hay falla, no nos aguitamos. Vamos a ver si logramos llegar este hasta allá. No sé si logramos llegar hasta allá, más para arriba. Pero por allá tenemos que llegar. Y bueno amigos, no les he mostrado con quién estoy. Bueno, ya lo vieron, pero pues no, saben quién es, es Luis Uno, mis primos. Este crack se ofreció, le dije, pues quiero ir a tal lugar y me dijo, pues va, salo. Y pues como igual le gustan este tipo de aventuras, pues ahí estamos. ¿Sí o no? A ver. Bueno, aquí les dejo sus redes sociales abajito, para que vayan a seguirlo. Escuchen el sonido del agua, amigos. Oh man. Uy, se ve perro, güey. No, está chingón, eh. Quiero que vean esto, amigos. Pues bueno, ustedes ya vieron, qué tal está aquí. El ambiente está chido, güey, ¿verdad? A ver, así. A ver, nunca creí que... Nada más, vean. Se ve chingón, genial, genial. Bueno, pues. Es el principio, apenas llegamos a la parte de abajo. Y pues nos toca subir más, así que esperemos aguantar para ver con qué más cosas nos encontramos aquí. Y pues disfruten el video, amigos. Esto apenas empieza. Amigos, yo soy una persona, soy una de esas personas que... Ay, güey. Que les gusta salirse de su zona de confort. Disfrutar un poco la naturaleza, despejarse de la sociedad. Es algo bonito, es algo hermoso. Pues igual hacerlo con amistades así chidas. Que igual disfruten lo mismo que tú. Creo que pues vale la pena aprovechar eso. Y disfrutar la vida. Porque vida solo es una, tío, no, compadre. Ahorita. Y hay que aprovechar mientras estemos vivos. Así que. Hay que seguir con esto. Hay gente allá, güey, creo. Y ahorita les vamos a mostrar lo que es este, la presita de aquí empezando en las cascadas para subir. Pues bueno, vamos a ver esta parte. Hola, güey, está perro, güey. Está perro y es un perro. Chistes malos. Denle like si les gustó mi chiste. Bueno, pues. Ah, no manches, güey, está perro. Están viendo esa es la... Ah, nada más escuchen. O sea, escuchen, escuchen. Güey, no mames. Amigos, esta es la presa. Amigos, tomas artísticas en 3, 2, 1. Ah, güey, un nacimiento de agua, güey. Bueno, amigos, esta es la primera entrada para la primera cascada. Nos vamos a meter y les vamos a enseñar un poquito de la primera cascada. Sí, vamos. Ah, sí, qué chingón, eh. Bueno, amigos, estamos a punto de llegar a la primera cascada. Estamos llegando, entrando a mi río. Esa es la primera cascada y aquí está el río. Chequen. ¿Cómo nos cae, mamá? Ah, güey, no se va a caer la cámara aquí, güey. Me estoy arriesgando a que se caiga la cámara. No hay pedo. No me agüito, no me agüito. Ay, qué pedida que sí. Qué rico se siente el agua, neta. Bueno, lo que está aquí enfrente de mí es la primera cascada. Se supone que es la cascada más pequeña. No sé si me escuchan por el ruido, pero... Chequenla, amigos, chequenla. Chulada, amigos, chulada. Amigos, si tienen la oportunidad de estar en lugares como estos, háganlo, la neta. Hagan y disfruten de la naturaleza porque en esa que se siente bonita, se siente genial. Así que vamos a continuar con eso. Está bien estrechito aquí, no manches. Aquí hay que pisar con cuidado porque a un lado está la cascada. Un movimiento en falso y ya valí madre. Después de un buen rato de caminata y todo eso, después de mojarnos, oficialmente hemos llegado. ¿Qué opinas, güey? ¿Qué opinas? No, me está. Vamos, cabrera. Salió la pena la caminata, la neta. Pues vamos a disfrutar un poco de esto y ahorita continuamos. Bueno, amigos, hemos llegado a la parte final de este video, de esta aventura. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y pues nada, la moralidad de este video es que se distraigan, aprovechen el tiempo y todo lo que tiene a su alrededor, la naturaleza. Pero principalmente que salgan de su zona de confort para que hagan cosas diferentes, se distraigan, se concentren y piensen en ustedes mismos. Y pues hagan cosas chidas, disfruten, porque vida solo hay una, recuerden. Y pues tú, ¿cómo te la pasaste, hermano? Pues yo, la neta, pues me divertí mucho, la neta está muy bonito el paisaje. Denle like al video, suscríbanse a los que no lo han hecho y pues espero que nos sigan a mi y a mí. Pues bueno, amigos, ya saben, denle like al video, suscríbanse, activen las notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, se las estaré dejando aquí abajo, en descripción o aquí en pantalla, como sea. Y pues nada, yo soy Andrés Quintero. Yo soy Diego Martínez. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Ahora sí salió, güey, ¿no?